Yo perdí el corazón Dormida entre mis brazos Acariciando el tiempo Yo perdí el corazón Pero no me arrepiento Porque hoy pude sentir Cosas que ya no siento Aunque me regalaste Poco a poco tu olvido Yo nunca me arrepiento Por haberte querido Y que se ha de río Y que todo acabó Si yo me acostumbré A vivir para ti El culpable soy yo Por tener el corazón Por regalarte mi alma Y perder la razón Y que se ha de río Y que todo acabó Si yo me acostumbré A vivir para ti El culpable soñó Por tener el corazón Por regalarte mi alma Y perder la razón El culpable soñó Y que será de mí Y que todo acabó Y que todo acabó Y que todo acabó Si yo me acostumbré A vivir para ti El culpable soñó El culpable soñó Por tener el corazón Por regalarte mi alma Y perder la razón ¡Ay, Rebeca, me muero por ti! Rebeca, yo muero por ti Rebeca, yo muero por ti Lejos de ti me siento abatido Tú recordarás el amor prometido Al contemplar tu rostro encantador ¡Eso, eso! ¡Aquí me tienes esperando sin poderme consolar! Con volar, con volar, con volar A todas horas temiendo Ay, ay, ay No me vaya, Rebeca, a olvidar Aquí me tienes esperando Sin poderme consolar Con volar, con volar, con volar A todas horas temiendo Ay, ay, ay No me vaya, Rebeca, a olvidar ¡Aquí me tienes esperando sin poderme consolar! ¡Aquí me tienes esperando! A todas horas temiendo Ay, ay, ay Toma No me vaya, Rebeca, a olvidar Así Allí me tienes esperando Así Así Sin poderme consolar Así Como te dije A todas horas temiendo Ay, ay, ay No me vaya, Rebeca, a olvidar Recuerda cuando anduvimos por montes y serranías, cuando la sed te mataba yayay, de mil lágrimas bebías, ay de mil lágrimas bebías, ay de estas lágrimas bebías.